Bueno, muchas gracias, buenos días por su presencia, medios de comunicación, la comunidad matamorense, buenos días. Estamos aquí con un solo motivo, el realizar un pronunciamiento a nombre del Partido Moreno en Matamoros, aquí en el noreste de México, justo en Tamaulipas, donde comienza y termina la patria. Nos acompañan en el presidium compañeros de Morena, si algo tiene Morena es que nos manejamos en una visión transversal, todos somos miembros, normalmente los títulos no nos gustan, lo voy a decir. Entonces, nos acompaña el compañero Arturo Aldana Palacios, que es el consejero distrital del distrito 4 de los institutos, y además es el secretario de Arte y Cultura Estatal dentro de nuestro partido Morena. De manera continua, nos acompaña nuestro compañero Jorge Luis Alfredo González Gasca, consejero distrital, también estatal por el distrito 4. Tenemos a nuestra compañera Leticia Sánchez Guillermo, que tiene hoy la fortuna de representar a los tamaulipecos en el congreso local dentro del distrito 11. Y también nos acompaña nuestro compañero Romel Araí Delgado Chavira, que es nuestro octavo regidor en el municipio de Matamoros. Le quiero comentar que exclusivamente esta es una sección de pronunciamientos, donde el vocero consensado por todos es el compañero, en este caso, Arturo Aldana Palacios. Buenos días. También les agradecemos a los medios de comunicación que estén aquí en el presenciado este pronunciamiento que en este momento vamos a realizar. Primero de febrero del 2021 a la comunidad notamorense, hermanos, hermanas, amigos, todos, compañeros militantes, afiliados y simpatizantes, por este medio, los que aquí presentes, miembros activos simpatizantes y seguidores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, queremos manifestar únicamente que el próximo 6 de julio se realizarán en nuestro municipio una elección electoral histórica y contundente, y que por ello saldremos unidos en movimiento a defender la continuidad y permanencia de todo lo que hemos logrado juntos. Saldremos unidos a defender el paso que hemos dado como pueblo, el cambio que hemos dado de no quedarnos en un solo lugar. Saldremos unidos al movimiento a defender la continuidad, la cuarta transformación de Matamoros, Tamaulipas y de México, encabezada por nuestro líder máximo, el compañero presidente de Manuel López Obrador. Por eso hoy, aquí y ahora, ante ustedes, queremos dejar muy claro y de manera contundente que Morena-Mantamoros está más unido que nunca, en movimiento activo, incluso desde antes de estas elecciones próximas que vienen, trabajando por AICO y organización bajo sus mandatos estatutarios y respetando a plenitud la legislación electoral vigente. Y en todo momento, aplicando nuestros valores de el no mentir, no robar y no traicionar. Principios fundamentales de este movimiento para llevar a cabo la transformación. Por ello, desde esta tribuna, reiteramos nuestro apoyo sólido y decidido a todas las decisiones emanadas de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, que se acaban de determinar hace unos días. Presidido por nuestro compañero Mario Delgado Carrillo, el cual ha sabido conducir con sapiencia y humildad a las acciones políticas de nuestro partido. Además, sirva la ocasión de brindarle la más cordial bienvenida al nuevo coordinador estatal aquí en Tamaulipas, y todo el apoyo para nuestro delegado nacional en Tamaulipas, el compañero Lucio Ernesto Palacios Cordero. Enhorabuena y mucho éxito al compañero, y nosotros seremos fieles compartidores del trabajo que estamos enhorando dentro del partido, y con el Comité Nacional junto con el coordinador. Hemos dicho, compañeros y compañeras, esto. Muchas gracias por su presencia, y les deseamos un lindo día. Gracias.